hola mi gente bueno ya estamos por aquí hoy toca lo que es rescate de peces cuáles peces habitan aquí en este en este pantano vamos a rescatar aquí tengo que conseguir un colador debido a que encontré este pantanito aquí mirenlo como está está muy seco en este pantano aparecen lo que son bueno principalmente vamos a hablar de lo primero aparecen muchas plagas de lo que son los caracoles pero como ustedes saben los caracoles se pueden desplazar fácilmente que está pasando el agua aquí está muy caliente vamos a hablarle un poco el agua aquí está muy caliente la temperatura más o menos aquí tiene que estar casi a 140 grados porque el agua está el agua está muy caliente que puede hacer esa agua con estos pesos que están aquí estos peces se pueden morir o se van a morir la mayoría el agua muy caliente en los peces lo que hace es de 40 grados lo que hace es que le da hongo en la piel o en la cola entonces al darle hongo en la cola lo que hacen es que los peces empiezan a morir lo que vamos a hacer aquí en este el agua es que vamos a recatar estos peces así que like mi gente a este vídeo entonces arrancamos ahí aquí hay varias variedades que podemos encontrar en esta variedad de peces aparte de los caracoles ya que le dije los caracoles se pueden desplazar ellos mismos y encontrar su hábitat mejor pero lo que vamos a recatar aquí son peces man pt que son unos peces aquí de república dominicana que están desapareciendo un poquito y aparte de eso vamos a encontrar lo que son peces diablos o peces gato también aparte de eso hay una buena biodiversidad de camaron citó la parte por aquí también vamos a ver si podemos encontrar algunos de los platitos lo que ustedes ven que se mueva rápido esos son los peces algo así que si hay algún bagre por aquí bueno verían aquí ya donde están haciendo los los huevos de los caracoles eso que ustedes ven blanco ahí dame el enfoque producción allá esto que ustedes ven blanco ahí estos son los huevos de los caracoles debido a que lo único que lo favorecen es a ellos esta temperatura está bien ambiente para ellos ya que podemos encontrar por aquí mucho camaron citó mucha agua vinita puede que haya tilapia y lo que vamos a hacer es que vamos a recatar y lo vamos a llevar para el río porque ya esto aquí seguimos por aquí aquí por una zona de bagre total para que miren cómo está la crita de los peces como haya producción ellos no se pueden ni desplazar mucho debido a que la temperatura está muy alta está en alta la temperatura así que está esto por aquí mi gente por aquí puede que aparezcan critas de bagre y de todo aquí están ellos hay diferentes especies de caracoles no solamente pero caracoles manzanas sino también de esta especie de caracoles entonces voy a buscar el meteoro que estaba buscando los prácticos por allá los coladores para venir aquí y empezar a recatar todo este peces de este lago antes que se empiece a secar vamos a ver qué variedad podemos encontrar aquí así arrancamos con nuestro recate de peces listo mi gente seguimos por aquí por el pantano esta vez traemos estos moquiteros estos hay tejidos por aquí de moquiteros el meteoro me va a ayudar hay un poquito vamos a buscar una cuenta de crías de bagre ya que la vamos a echar aquí para ver el avance de ellos allí en el criadero donde emergen ustedes saben atrapamos un pez diablo y donde emergen los bagres como aquí había mucho bagre grande y mucha cría ustedes deben ver en ahora es donde se mueve es donde se mueve el agua es donde se mueve el agua siempre se mueve el agua jefe ¡Suscríbete! No crees No crees de tilapia ¿No crees ahora? Vamos a crecer Échalo ahí No me molen No te metes Cára la reproducción ¡Vamos! 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 ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Aquí aquí! ¡Aquí! ¡Dale ahí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Mira un mampete! ¿Que de tumba? ¡Mampete! ¡Mira otro mampete! ¡Mira aquí! ¡Mira ahí! ¡Otro mampete! ¡Mira otro mampete! ¡Uff! Camaroncito. ¡Dale, dale! ¡Déjame! ¡Uff! Echalo ahí. ¡Vete! ¡Es humanoide! Otro mampeteo ahí. ¡Uff! ¡Uff! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, ahora aquí! ¡Uff! 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 2 camarones 2 camarones 2 camarones es grande 2 camarones seguimos un gato un pediablo esto parece que tiene tecnología extraterrestre miren lo feo que esta ese y bacano que esta como mongolo como mongolo algo asi pero heavy que esta interesante miren ahi que animal que ve y esta nítido doblete totalmente el doblete se llama ese los bagres parece que vinieron y se lo llevaron mira ya como se esta moviendo vamos a seguir para arriba a ver que hay mira ahi como me esta mirando ahi con los ojos miren ese animal y tu mira bien vamos a seguir por ahi mira esa vipa ahi donde se me va a pegar la cabeza vamos a seguir por aqui mi gente une lo 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 No, 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 no. Y ya está. 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 Y ya está.